Coupé Chevy Serie 2 1975 estado de originalidad absoluta, sin restaurar, un auto realmente increíble tercera versión de Coupé Chevy, segunda versión con franjas ya motor 250 plus, ya para competir frente a los americanos con ya motores evolucionados el auto en sí, como podemos ver, poseía ya las llantas heredadas del Pontiac en Estados Unidos una llanta clásica del auto, la famosa con aro y pétalos, las tomas clásicas del Chevy en el capó ya la trompa había pasado los faros de giro del paragolpe a la parte superior junto a las ópticas la parrilla pasó a ser de plástico, de un nuevo diseño el Chevy iba evolucionando, pasó a ser ya el clásico en Argentina de la Coupé, si bien comparante, pero de estirpe netamente deportivo que siempre una franja la agregaban y cada algunos años la iban modificando por lejos quedó como el clásico de General Motors Argentina recordadísimo, como si fuera el Camaro argentino se puede decir y después cuando General Motors se retira a la Argentina con la versión Opus llegó al final de su producción motor Chevrolet 250 Plus, con el que venía equipado la Coupé Chevy año 1975 ya para ese momento se había tomado la decisión de incorporarle el carburador grande el doble boca Holley el motor ya ganaba en lo que era en potencia unos cuantos HP más había que enfrentar en ese momento a lo que era 2RT, Torino, podía ser el Falcon Spring era el segmento con el que era la disputa permanente después el vano motor del Chevy ya más o menos como lo conocemos un vano motor muy grande, ya que en Estados Unidos se albergaba un V8 acá el 6 cilindros no desentonaba pero quizás se lo veía como que le sobraba bastante espacio pero la chapa identificatoria clásica de General Motors donde especificaba color de pintura y color de tapicería después bueno el protector del encauzador del ventilador traba de capó interna, el nuevo filtro de aire de doble cuerpo y después el cromado para cuando el auto estaba en el apogeo el cromado iba de la mano con el auto deportivo el interior de la Coupé Chevy Serie 2 tablero muy deportivo 5 agujas incorporaba el aplique tipo madera caja Saint-Ginot de un accionamiento realmente muy firme, muy marcado un clásico de General Motors, el tipo de llave que se podía dejar sin la llave puesta el tambor ubicado para que lo muevan sin la posibilidad de abrir el baúl y la guantera el volante también muy característico de la línea Chevy incorporaba la baliza al costado de la columna de dirección la radio también al alcance del conductor cenicero como podemos ver mantiene el acalco que ponía Chevrolet con el sistema de pintura que usaba en aquella época laca termoacrílica, espejo mágico, un clásico de los General Motors la tapicería la tela original impecable todo lo que es los plásticos los acabados todos tapizados de puerta todo tal cual como vino de fábrica realmente un auto excelentísimo digno de resaltar hasta la próxima chau